Soy el doctor Germán Sánchez, director médico de G.A. Recovery Río Cuarto y quiero invitarlos a compartir el siguiente testimonio. El fútbol profesional de alta competencia sobre todo requiere de un nivel de exigencia mental, psicológica que tal vez conspire un poco contra la caída del cabello, sobre todo en un equipo como el que me toca estar ahora que es Racing, que exige mucho y bueno, todo eso genera obviamente un estrés que es contraproducente así que bueno, eso favorece bastante a la caída del cabello. De ver los partidos que me tocaba jugar el fin de semana y bueno, ver desde la cámara de televisión que bueno, uno estaba retrocediendo en el sentido de que uno se le estaba cayendo el cabello sobre todo siendo joven. No me gustaba por el hecho de tener 31, 32 años y ya estar camino a perder el cabello no pensé que iba a ser tan pronto. Comencé primero con una consulta a los doctores donde me recomendaron poder iniciar con el tratamiento de Nutrifol y Finasteride y bueno, ver la evolución o las respuestas que yo tenía al tratamiento. Ya en las primeras sesiones de Nutrifol yo empecé a sentir el cambio y bueno, después lo corroboramos con los doctores cuando hice las siguientes consultas de que había mejorado muchísimo y había respondido muy bien mi pelo y mi cuerpo al tratamiento que estaba haciendo. Yo a la gente le recomendaría acercarse a HeyRecover y hacer una consulta porque realmente a mí me dio muchos resultados y que bueno, yo hoy me siento mucho mejor, no solo estéticamente sino con uno mismo. Así que bueno, le recomendaría que se acerque, que nunca es tarde, porque a mí me parecía que ya también por ahí ya era un camino irreversible y no, todo lo contrario. ¿Querés recuperar tu pelo? Te presentamos la nueva tecnología Minifue de microtransplante capilar sin cicatriz para recuperar tu pelo de manera simple, rápida y con resultados naturales. Heart Recovery. Sabemos cómo hacerlo. Hemos escuchado cosas muy interesantes y tengo buenas noticias para usted. Estamos en Río Cuarto, así que los invitamos para que tengan una consulta y un diagnóstico capilar sin cargo. Tenemos para ofrecerles cosas hermosas que le han cambiado la vida a la gente. La gente está muy contenta, su pelo ha cambiado, ha mejorado la calidad, el brillo. Personas que no tenían cabellito, ahora se han hecho el microtransplante capilar sin cicatriz y están muy contentos. Así que los esperamos entonces en Heart Recovery, Río Cuarto.